Es un reconocimiento que viene de la época ya de cantero con una idea original de Cholaqui, una especie de un mimo hacia quienes venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que realmente creo que es muy positivo que la universidad se acuerde periódicamente de aquellos que la integran y sobre todo, por supuesto, de aquellos que creemos que hemos puesto bastante para la institución y recordar, eso significa recordar y son muchos años, 43 años, así que hemos pasado la época de las grandes movilizaciones de principios de los 72, 73, nos tocó la época difícil después ya con Iván Iseví como Ministro de Educación, tristísimo. Y después, bueno, la época negra, ¿no? De la desaparición de personas, yo estuve preso en esa época, así que solo tristeza eso. Y recordar eso viene bien, no para fragelarse ni mucho menos, sino para advertir que nos corresponde a la universidad, recordarlos porque hoy el espíritu este nazista, fascista, está en el mundo, ya lo estamos viendo, han vuelto sectores similares a esto en la América Latina, entonces la universidad debería recordar, o por lo menos yo intento recordar esos pasajes con mucha tristeza y creo que nos corresponde, pero enunciarnos en ese sentido, ¿no? De la misma forma que la historia dice, después de 43 años, que esta universidad está enmarcada, digamos, políticamente en una situación de una universidad pública, gratuita, libre, de calidad, y que eso involucra un pensamiento político, ideológico.